Los argentinos no solo tenemos a un Papa que nos identifica como nación en el mundo, sino que ahora el vino que se va a usar en las misas del Vaticano también va a ser argentino. Elaborado con uvas de pequeños productores de diferentes regiones vitivinícolas del país y desarrollado aquí en Mendoza, en el INTA. Tenemos ahora el vino Todos, que se va a usar en las misas de Roma y que nos demuestra que una vez más el vino nos une. Realmente luego del último desayuno de Vendimia, estando en el INTA con productores, resuelve el diputado Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, que sería muy bueno de parte de la vitivinicultura hacerle un vino que sea de todas las regiones vitivinícolas del país a nuestro Papa, ¿no es cierto? Y bueno, absolutamente de acuerdo inmediatamente el ministro de Agricultura. Y bueno, nosotros nos prendimos a la idea porque nos pareció que realmente era muy simbólico que Francisco en las misas usara el vino argentino. Esto se ideó toda una logística a partir de que realmente este vino fuera representativo de todo el país y de todas las regiones vitivinícolas y en especial de nuestros pequeños productores. De modo tal que se recurrió a los centros de desarrollo vitícolas y se le solicitó a pequeños productores que proveyeran la uva con la cual se iba a elaborar el vino, que es Torrontés Riojano. De modo tal que vinieron los sucesivos embarques de Torrontés desde Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Patagonia Norte. Así que en estos 450 litros de vino que fueron elaborados en el INTA está resumida la sustancia de toda la vitivinicultura argentina. Esto es muy simbólico para nosotros, no solo porque nuestro papa es argentino, el vino es argentino, sino que después de muchos años, y acá ya hablo de centurias y centurias y más de mil años, hemos logrado que un vino argentino esté en las misas del papa.